Muy buenas chicos, hoy estamos en un nuevo video programada, hoy estamos en un live de Call of Duty Black Ops 3 en el mapa de Infection, un mapa que está todo loco Y bueno, voy con el purificador, con el purifier, con su habilidad de sacar el lanzallamas, así que bueno, voy a probar, no sé, no me decido entre estas dos Pero bueno, voy a terminar probando el XR2, así que bueno, la traigo, aquí les voy a dejar la clase Trae mirilla de punto rojo, el desenfundado rápido, la culata, traigo un tomahawk, la flashbang, sí, en español, ¿cuál es la flashbang? Es la conmocionadora, sí, sí, así que es la conmocionadora, o la, sí, ¿no? No, la flashbang, ¿cuál es? Sí, 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 es la, sí, bueno, es que ya no me acuerdo cómo se llamaba Ahí está, me mató a uno, impresionante, es que vengo de unas partidas muy asquerosas, con un montón de lag Ey, ese tipo, ¿cómo? Es que la gente campea, o sea, tú te quedas impresionado O sea, todas las partidas hay un campero, todas las partidas Siempre, siempre, o sea, yo no sé qué, o sea, es que no hay una solución para eso, pero bueno, no pasa nada Vengo por aquí, a ver, vamos a tratar de agarrarlos por las espaldas A ver, parece, a ver, vamos por el tipo este a matarlo para vengarnos, que de seguro es un camper completo Y ha de seguir aquí, sí, ahí está, o sea, miren eso, mira, ¡toma! ¡Toma! ¡En la cabeza, Dios! No sé, me dio gusto darle un golpe en la cabeza, ese idiota, a ver, venga Ya, 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 me estoy, me estoy saliendo de, me estoy saliendo de aquí, aquí, a ver Vamos, compañeros, al, yo veo donde te disparan Ok, no, no, no salió nadie, ok, nos metemos a la iglesia, aquí A ti, te bendigo Dios, es que hay alguien ahí, hay alguien ahí, ya le vi la sombra Ahí está, me mato a ese Ok, yo me vengo por acá, porque seguro ya saben mi ubicación Voy a rodear esto, voy a salir por acá, a ver No, ya no había nadie, ¿verdad? Intentando matarme, o sí Ok, no, no había nadie, así que bueno, como quiera yo me voy por atrás Para no arriesgarme a que me maten, quiero sacarme el paquete de rachas, que es una locura Difícilmente me lo podré sacar Ahí está, qué buena precisión, qué buena precisión, o sea, justo al mono le di Qué buena precisión Sacamos el radar, impresionante, o sea, es que Esto me va a hacer llorar, o sea, me saqué un radar Imposible, o sea, todo el día no había podido jugar La primera vez que me saco un radar A ver Ahí está, me mato a uno Se me mueve mucho la mira, se me mueve mucho, o sea, no la puedo controlar, muy bien A ver, tengo que mejorar en eso, tengo que mejorar el aim Vamos aquí, con la culata Impresionante Yo me sigo por acá Lul, ¿me puedo ir por ahí? Bueno, no, no quiero averiguar eso Ya se me acabó el radar, o me lo tumbaron, más bien A ver, a ver, a ver, aquí tengo un poquito de miedo Me cubro la espalda, ok, no viene nadie, vengo por acá mejor Vengo por el centro, que seguro, aquí sí matamos a alguien Ahí está Me mato a este Me mato al otro ¡Y! ¡Uah! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! ¡Oh, shit! No puedo creérmelo ¡Ah! Yo me quería sacar el Wraith Es que si me saco el Wraith Ya, ya hubiera O sea, me pongo a llorar aquí En el mismo live Ahí está, lo tiro en el centro del mapa Que se haga lo que se tenga que hacer ¿Cuánto vamos? 10 a 2 Impresionante esta es la partida que estaba buscando Es que chicos, en todo el día En todo el día, o sea, jugar una partida que te salga muy bien No saben cómo se siente O sea, esto Esto me hace llorar Me hace llorar Es impresionante Impresionante esto Yo no me lo puedo creer, no me lo estoy creyendo ahorita O sea, no sé Luego, uh Hay alguien ahí Ya está el compañero, ahí está, ahí está Es que me está esperando, miren, miren, miren Ah, no, no me está, no, me lo ganaron, qué tonto Pensé que estaba volteando hacia mi lado Y por eso salí con más cuidado, pero en realidad No estaba volteando hacia mi lado A ver, miren, estoy intentando adivinar Dónde están respawneando a estos tipos O sea, dónde están reapareciendo Pero no logro adivinar Dónde están A ver, yo me vengo aquí Con mi robot Mi robot y yo, en la nueva película A ver, dónde está este tipo Uh, ese me sacó un susto Que no lo voy a venir Uh, uh, ay, no Pero no me alcanzo a quitar Cuánto vamos, 3 a 3, bueno, ahí el robot Nos está ayudando muchísimo Venga, ahorita quiero incinerar Unas cuantas personas Ok, venimos por aquí, no hay nadie No, no, yo continúo por acá, es que estoy seguro Que están aquí Bueno, al menos un tipo tiene que estar en la iglesia O sea, eso es seguro Porque como todo mi equipo está del otro lado Entonces van a estar reapareciendo aquí Lo cual es muy lógico Aquí está el primero Me mato a este Voy por el de la iglesia Bueno, antes Bueno, me iba a matar a ese Que no me lo gane Que no me lo gane Maldito escopetero Lo ganó Venga, me voy por acá A ver el de acá No hay nadie No, no hay nadie Venga, vamos por acá Sí, ya, ya, ya Cambio el respawn Vamos inmediatamente hacia allá Aquí hay un tipo Aquí, aquí lo hay Aquí lo hay Está ahí, está ahí Está ahí Está en la casa Está en la casa Ahí está, me lo mato a ese Venimos por allá Va a salir por ahí Va a salir, va a salir, va a salir Ok, ok Está intentando Hacerme la de El que no me vio Ok, no, no, no Me vengo por acá Ahí está, me pongo aquí Pa, 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 pa No, no Me maté a los dos Impresionante, me sale el otro Voy a intentar saltar Ok, ese está cegado Está aquí, está aquí A ver, el spray, spray, spray Vengo para acá A ver, a ver, a ver Es que este ya me está viendo No, no, no Ya me voy, me voy, me voy Me voy, retirada, retirada Le tiro la conmocionadora Ahí está, pim, pam Uh, no lo maté Digo, no lo maté ¿Cómo lo voy a matar con una? Con la conmocionadora, Dani ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¿Estás loco? Me voy a venir por acá Sí, me voy a venir por acá Ok, no, ya, ya Estoy muy nervioso Tiro el radar mejor ¿Para qué? ¿Para qué dejamos dudas? No, yo, a mí no me das esa Toma, Hawk, pa' tu casa Uh ¿Pecho tierra, salgo? Ok, no, ya, ya, ya Me retiro ¿Para qué me quedo enganchado Con ese ahí? No, 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 no Uh Ya no tengo balas Ya no tengo balas Me la agarro esta, la ICR Venga, recarga Uh ¿Dónde está, dónde está el tipo este? Está aquí atrás, ¿verdad? Uh, qué buena, qué buena Me salvó el del arco Me salvó el del arco Me salvó el del arco De una forma Descomunal Me mato a ese Uh Uh, qué buena, chicos 20 a 3 Bueno, esta partida No fue muy brutal Que digamos Ni mucho menos Pero bueno Estuvo muy bien Y esta Sí, esta sí la subo Esta me gustó muchísimo Estuvo muy divertida Y entonces, bueno Un 20 a 3 Se me acabaron las balas Y al final Súper épico O sea Yo pensé que ya lo había matado Pero bueno Es que a este arma Le falta muchísimo daño Así que bueno Si te gustó el video Por... Ah, esperen, esperen Es que quiero que vean esto Así que bueno Por favor Si te gustó el video No olvides dejar tu like Tu comentario Y suscríbete Si no lo estás Los quiero a todos Ahí está Mi mono los saluda Nos vemos en el próximo video Ah, bueno También te dejo el link A mi tienda de camisas Otra vez Ahí les va Un saludito Nos vemos en el próximo video Adiós Chau